Y es que me agrada cuando te entregas a mi, y es que me gusta conmigo verte reír Si no estuvieras no se que seria de mi, quiero todo lo anhelado pero que sea junto a ti Sigamos con esto que no pare nuestro amor, para formar un nosotros haya parte de los dos Escucha esta melodia que te narra esta voz, ignoremos al mundo solo existimos tu y yo Suba la temperatura, mas alto que la luna, que haya noches a dientes Una historia con locura, no solo una aventura, sino marcas grabadas que se noten claro y no se borren con nada Se que contigo no cometo ni un error, eres la droga que hace olvidar el dolor Sin descaro de consumo, tus caricias son el humo, tu cuerpo la adicción que no se encuentra en el mundo Tengo tu vida nena, de que te preocupas, contigo siento todo lo que no he sentido nunca Y es que me agrada cuando te entregas a mi, y es que me gusta conmigo verte reír Si no estuvieras no se que seria de mi, quiero todo lo anhelado pero que sea junto a ti Dijiste que me iría pero verme aquí estoy, aprovechemos ese día, no perdamos nada hoy Y así todos los días cuantos mas pasamos juntos, si llega la muerte juro amarte hasta difunto Uno pa'l otro somos que no existe otro cabrón, que ninguno te trata como lo hago yo Estoy seguro, no estoy equivocado, ya que tu eres la dama con el futuro planeado Sueño buscado, hoy me he encontrado, gracias por alejarme de todo lo malo Yo me encuentro en un lugar donde quiero seguir, si voy a un lado quiero que sea junto a ti Cerca de tu aroma, con lo suave de tus manos, solo estar contigo y solo probar tus labios Que si te alejas yo regreso a mi pasado, y estando contigo tengo lo mas alcanzado Y es que me agrada cuando te entregas a mi, y es que me gusta conmigo verte reír Si no estuvieras no se que seria de mi, quiero todo lo anhelado pero que sea junto a ti Y es que me agrada cuando te entregas a mi, y es que me gusta conmigo verte reír Si no estuvieras no se que seria de mi, quiero todo lo anhelado pero que sea junto a ti Y es que me agrada cuando te entregas a mi, y es que me gusta conmigo verte reír Si no estuvieras no se que seria de mi, quiero todo lo anhelado pero que sea junto a ti Sigamos con esto que no pare nuestro amor, para formar un nosotros